Mediodía nos metemos en este tema que cinco sobrinos de María Kodama, quien fuera en vida la última cónyuge de Jorge Luis Borges, al baseas de su obra, al no encontrarse testamento alguno, parte de la familia de María Kodama, se presenta ante la justicia para ser declarado heredero de los bienes de María Kodama. Nos está visitando el escribano y doctor Ángel Francisco Cerávolo, asesor jurídico del Colegio de Escribanos de Cava. Muchísimas gracias, Ángel, por estar aquí. En principio vamos a desaznar para quienes no estamos tan empapados con algunos términos. ¿Qué es un albaceas? Un albacea es una persona a la cual, por testamento, se le deja la facultad de, cuando hay encomiendas o mandas testamentarias, la facultad de ejecutar esas mandas testamentarias. En este caso, aparentemente, no obstante las primeras noticias, no habría un testamento, no estaría apareciendo un testamento. ¿Una figura de albaceas es lo mismo que un heredero? No, no, el heredero puede ser un heredero de los que marca la ley, o cuando hay un testamento puede ser instituido heredero alguien por testamento. ¿La figura de albaceas también puede ser heredero o heredera? Sí, sí, sí. Y es un despelote, ¿no? Porque el corte y reparte. No tiene demasiado sentido. Tiene sentido el albacea cuando hay legados, específicamente. O sea, en un testamento puede haber legados, que es la disposición de bienes determinados a favor de determinadas personas o instituciones, o directamente institución de herederos. Los herederos son los que suceden al causante en todos sus bienes y tienen vocación a todos los bienes. A ver, para entenderlo bien, yo tengo un legado, tengo una herencia, ellos son mis herederos, pero declaro albaceas a Ángel Cerábolo sobre todo esto, lo que yo quiero que pase con mi testamento, lo ejecuta Ángel Cerábolo, que es el albaceas de Nacho Vano. Ellos son los herederos, pero usted debiera ejecutar qué es lo que yo digo del testamento. Debería haber mandas testamentarias, o sea, instrucciones para que el albacea ejecute una vez fallecida la persona. ¿Es necesario? Esto supone, perdóname, esto supone que haya un testamento. Y acá, si querés, te cuento, hay dos formas de testamentos previstas en nuestro código. El testamento por acto público, por escritura pública, y el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es el que cualquier persona puede hacer redactándolo de puño y letra, redactándolo, fechándolo y firmándolo de puño y letra. Puño y letra. No computadora, no máquina de escribir, puño y letra. Puño y letra. Fallecida la persona se va a cotejar la letra y la firma con otros elementos que puedan encontrarse y que sean indubitables respecto de su autenticidad. El problema del testamento hológrafo es que si se pierde o alguien lo malintencionadamente o no lo destruye, el testamento puede desaparecer. Entonces, lo aconsejable, esto es parte de nuestra función, lo aconsejable es el testamento por acto público. Porque el testamento por escritura pública permanece siempre en poder del escribano y luego en poder del Estado. Los registros son propiedad del Estado, con lo cual esto permanece siempre y lo que van a circular son copias. Y además el testamento se inscribe en un registro que lleva el colegio de escribanos, con lo cual cuando se inicia una sucesión, el juez oficia al colegio de escribanos y el colegio de escribanos informa si hay un testamento. Si hay un testamento, el juez le pide al escribano que hizo el testamento, que le dé una copia del testamento y entonces todos nos enteramos que hay un testamento. Ahora, pero para todas esas actividades, que sea hológrafo, hológrafo o público, es lo mismo. La validez es la misma, la diferencia es que el hológrafo se puede perder, se puede destruir. Pero si no se perdiese... Si está. Si está, está. Si quisiese hacer dos copias porque uno lo quiero hacer y otro en una caja de seguridad en un lugar que solamente una persona sepa y que si no está, la culpa es de esa persona. Puede hacerlo. Pero también de puño y letra. Siempre de puño y letra. No vale carbónico, perdón. No vale carbónico, tiene que escribir dos testamentos. Y los dos tienen que decir lo mismo. Es que el testamento de fecha posterior revoca el testamento anterior. Salvo que expresamente se diga que no lo revoca. Yo hago un testamento dejándole a él todos mis bienes. Y mañana hago un testamento, hoy, mañana hago un testamento dejándole a ella todos mis bienes. El fechado luego anula el anterior. Anula el anterior, salvo que expresamente diga no, bueno, a él le quise dejar esto. Pero en principio, como norma, el posterior revoca el anterior. Bueno, dentro de las herencias podemos encontrar... Cosas muebles, inmuebles. Pero también acá hay como una cuestión de una obra intangible. Salvo que los derechos de la obra de uno de los poetas más importantes de la Argentina. Hay derechos intelectuales, hay derechos de autor. Y acá particularmente se plantea una problemática. O se podría haber planteado una problemática si es que no hubiera testamentos y no hubiera herederos. O sea, ahora aparentemente se presentaron sobrinos. Si son sobrinos directos, o sea, hijos de un hermano, estos son los herederos. Esto todavía hay que acreditarlo. Si no hubiera... Porque heredan hasta el cuarto grado. Los sobrinos están dentro del cuarto grado. Hijos de un sobrino ya no heredarían. Ok. Entonces, si no hubiera herederos y no hubiera testamento, termina le dando el Estado. Ok. El código dice el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad de Buenos Aires depende de la ubicación de los bienes. Y acá está claro, por ejemplo, en caso de bienes inmuebles, donde se ubican los... O sea, si hay un bien inmueble en la Ciudad de Buenos Aires, no hay heredero, si no hay testamento, lo termina esa herencia que se declara vacante, termina los bienes correspondiéndole al Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. En este caso, como son derechos de autor, no es tan fácil determinar a qué Estado le corresponden, si al Estado Nacional o al Estado local. Hay que ver quizás dónde se anotaron esos derechos, los derechos literarios. Primero se anotan como en un registro nacional de autores, como una obra inédita, luego lo anotan las editoriales cuando la obra se publica. No es tan fácil determinar. Acá hay otra problemática si es que no hubiera derechos. Permítame, Ángelo, un segundito, porque estamos comunicados con Fernando Soto. Él es abogado representante de María Kodama, la quien fuera en vida la última cónyuge del poeta Jorge Luis Borges. Fernando Soto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Nacho Guano lo saluda. Hola, Nacho, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos. Igualmente, muchísimas gracias por darnos este ratito de su tiempo. Bueno, ¿hay un testamento de María Kodama? ¿Sabe? ¿Le confió a usted en algún momento deseos de delegar sus bienes? ¿Estaba dentro de sus... una albacea? ¿Está dentro de los bienes de una persona? Ella fue heredera universal de Borges. Todos los derechos se le transmitió a través de un testamento que hizo en 1979. Borges murió en 1986. Mucho antes ella era heredera universal. La heredera universal recibe todos los bienes completos. Entonces, el patrimonio es entero. No hace falta ser nombrada albacea. La prensa la llama albacea. Nunca fue designada albacea. Ah, mirá. Claro, al ser titular de toda la propiedad que abarca la propiedad intelectual de la obra de Borges, ya de por sí es la albacea. No hace falta nombrar la albacea. Entonces, no hay una diferenciación en eso. Cuando se reciben todos los bienes, se reciben todos los bienes. Si no, salvaría un legado, que es un bien en particular que no pasó. Borges le dio todos sus bienes. Ella sí hablaba de un testamento. Esa es que a Nacho no le gustaba hablar de sus enfermedades. Pocas veces se enfermaba. Ni de su muerte. Todos nos vamos a morir, pero hay gente que no le gusta hablar de eso. Y a ella no le gustaba nada. Entonces la respetábamos. Más de una vez tocamos el tema, pese a esa resistencia entendible, y me dijo, yo tengo todo arreglado. Va a ser alguien que me suceda que va a ser más estricta que yo. Y va a intervenir una universidad de Japón y otros Estados Unidos. Resulta que luego me di cuenta que cuando ella decía, lo tengo todo arreglado, lo tengo todo decidido, pero no lo había hecho efectivo. Y no avancé sobre el tema. Cuando el año pasado empezó a sentirse debilitada María en julio, se mudó al Hotel Lois Suite en la calle Vicente López, en Recoleta. No murió en Vicente López, sino en la calle Vicente López. Y necesitaba ayuda para caminar del brazo. Estaba bárbara. Ya para fin de año no podía caminar. Tuvo que estar en silla de ruedas, lo que la preocupaba, la angustiaba bastante por ser una mujer tan activa. Y luego en enero, febrero, ya no podía levantarse de la cama. Y ahí dijo, quiero hacer testamento. Porque ella lo dejó para último momento. Y le dijo a las amigas más íntimas en qué consistía su última voluntad. Y tomaron nota. Y no hicieron testamento en ese momento. Yo no tuve contacto con ella porque sabía que estaba mal y no quería importunarla. Sabía que no le gustaba verla en la cama. ¿Para qué iba a contactarla? Yo sabía que sentía que necesitaba contactarla. Me quedé muy mal luego por esto. Y cuando quisieron hacer el testamento, María ya no podía hablar más. Ya no podía expresarse. Y quedó sin testamento, increíblemente. Una mujer tan prolija, tan escrita, no llevó a dar testamento. Al no haber testamento, por el Código Civil, por el artículo 2441, el nuevo Código Civil, porque tiene unos cuantos años, del 2015, sancionado al 2017, establece que es la jurisdicción local la que recibe los bienes. O sea, el Estado es. Cuando no hay herencia, ni bienes ni herederos con vocación hereditaria. Ahora te explico qué es eso. Y queda para el Estado. Pero el Estado no nacional. Nunca. Es para el Estado local. En este caso, por la Ley 52 de la Ciudad de Buenos Aires, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se crea un fondo de educación donde los bienes se rematan. Y eventualmente puede compensar con el fondo del Poder Ejecutivo de la ciudad, usando algún bien. Cuando vi que para mí no había herederos, yo me preocupé mucho porque el Estado no es un buen heredero. No es un buen... Bueno, encima para la herencia de Borges. Y además, para mí estaban en peligro los bienes de Borges porque ya no estaba María Kodama para custodiarlos, para cautelarlos. Algunos textos de una conservación especial. Y entonces hice una presentación y dije quiénes eran los herederos porque yo sabía que tenía un hermano. Pero María no mencionaba nunca al hermano. Hicimos un libro, nos llegamos a publicarlo y como conversamos y grababa para desgrabarla, yo le pregunté, pero María, yo vi que vos tenés un hermano en la investigación que hice por una biografía en Estados Unidos, Samuelson se llama el autor, y mencionaba al hermano. Me dijo, sí, tengo un hermano. ¿Y qué relación tenés con él? No, ninguna, nada. No hablo con él. Y hacía décadas y décadas que no hablaba con él. Y no le pregunté por qué, porque me di cuenta que no quería hablar del tema. Y en ese momento no era crucial hablar del hermano. Entonces es como si vos hablás con un amigo, Nacho, y no te quiere hablar de un problema con el hermano. Y no lo importunás, diciendo, no, tenés que contarme por qué te peleas. Claro, sí, 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 uno sigue. Claro. Y resulta que tenía un hermano y jamás me nombró a sobrinas. De ninguna manera. Me hablaba de parientes en Japón. Ah, mirá. Entonces yo le dije al juez, mire, busque los parientes. Pero yo dije, si le doy publicidad, como la va a tener por Borges y Kodama, si hay herederos, se van a enterar. Aunque estén en Japón. Porque la publicación de dicto no la van a leer en Japón, en el boletín oficial. Pero las noticias sí. Estaban en Buenos Aires los sobrinos y se presentaron el otro día. O sea, ayer. Mi presentación fue de anteayer. Todo esto pasó muy rápido. Y se presentaron acreditando los vínculos. Los vínculos no son una presentación porque leí notas que decían cómo el abogado dijo que es una herencia vacante y en las redes sociales hay muchos Kodama. Yo lo vi en las redes sociales y me fijé en Cuit, que es más garantía que en las redes sociales porque yo me puedo poner Nacho o Ana y me llamo Fernando Soto. En las redes sociales no pasa nada. Pero con el Cuit no. Y había Cuit de Kodama. Incluso de María Kodama. Dos María Kodama. Pero digo, ¿cómo hago yo para hacer una investigación así? Es mejor que se cautelen los bienes y que tenga difusión. Y acreditaron con la partida de nacimiento, de defunción de su padre y nacimiento de su padre que son los herederos legales. No forzosos, sino legales. Porque hay otros herederos. Por ejemplo, Borges tenía sobrinos, pero por nuestro Código Civil, artículo 532 y 2441, los parientes políticos no tienen vínculos jurídicos. No son herederos. Entonces solamente quedaba la rama de María Kodama. Ellos acreditaron el vínculo y ahora el juez está por resolver. Pasó un nuevo juzgado ahora. Pasó del 94 al 33. A ver, por lo que pude entender, más allá de lo inmueble, debe haber manuscritos, debe haber cosas que usted dijo recién. Hay que saber cómo tratarlos. Incluso también derechos de autor y nomenclaturas y marcas y nombre y utilización y firma. Un montón de cosas intangibles. Pero dentro de lo que se pueda ver, tocar y dibujar. ¿Qué hay? Hay libros, ejemplares que ya no hay en el mundo. Sí. Está la biblioteca. Yo cuando la conocí a María, le dije sobre la... Yo era un lector de Borges, porque me gusta, soy muy lector y había leído, cuando me recibí, yo me recibí en el 85, la biblioteca personal, que eran los libros que él había leído. Con un prólogo general de Borges y Kodama y un prólogo particular de cada obra de Borges. Y eso estaba en relación a su biblioteca, la de él, los libros que él había leído. Esos libros están en la fundación y muchos de ellos, casi todos, están marcados por Borges. Porque leía, en esa época, no era ciego. Y además hay primeras ediciones de su obra en todo el mundo y hay manuscritos, con dibujos inclusive, porque Borges dibujaba. No era su hermana, era dibujante y eran como gemelos, como mellizos. Y hicieron un acuerdo entre ellos donde Nora, cosa de chicos, pero los cumplió en toda la vida. Nora no iba a escribir porque escribía y Borges no iba a dibujar porque dibujaba. Entonces están los dibujos que hacía cuando era chico y son elementos muy valiosos. Se han subastado en cientos de miles de dólares varios manuscritos de Borges. Además de que hay condecoraciones, medallas, distinciones que le dan todo el mundo. Condecoraciones, doctor honoris causa de Harvard, Shale, Texas, Oxford, además de toda América, Italia, distinciones que tienen un valor difícil de evaluar. Los herederos pidieron lo mismo que pedí yo y además pidieron la evaluación de estos bienes porque son bienes como si fueran reliquias históricas o pinturas. No son fáciles de evaluar pero que valen mucho sin muchísimo dinero. Fernando, bueno, seguramente no será la última vez que lo convoquemos porque este tema va a seguir. Se trata de una herencia. No me quiero meter en lo inmueble porque no es algo que... Me parece que hay un montón de cosas artísticas. Es un legado, es acervo cultural. Una casa, cueva, ¿qué va a valer? Dos millones de dólares, un millón de dólares, pero el acervo cultural de lo que es toda la obra de Borges y es eterno. Sí, Nacho, vos sabés que estoy hablando con legisladores para que piensen si no es momento para hacer una ley de protección del patrimonio cultural de la Argentina porque el heredero me parece gente muy criteriosa, estos muchachos, muy criteriosos, no van a hacer esto, pero podrían decir mire, no publico más a Borges porque no quiero, no es pensable eso, pero es su propiedad privada, nadie le puede decir nada o decir mire, vendo todo a Japón, a China y ya está, no se publica más acá. Bueno, agarrar un libro de Borges y hacerlo teatro de revista. Sí, tal cual, a María constantemente le pedían autorización, eso yo lo manejaba con el representante de Nueva York, para hacer publicidades, para hacer películas, videos, notas, marcas, todo lo que se te ocurra. Y María no lo permitía, hubo un debate una vez con la serie Lost que ponía una poesía de ella y no llegaron a consultarnos y el representante sí y yo nos dijimos, mira, es un orgullo que esté en una serie tan importante y usaron uno que estaba sin derechos de autor porque así no tenían problemas. Pero alguien podría decir, bueno, sí, lo hacemos para el teatro de revista, con todo respeto para el teatro de revista, pero no sería lo que Rodama pensaba y muchos de nosotros pensamos y no hay ninguna ley marco para esto. Me parece que es hora de pensar en algo que proteja esto. Muchísimas gracias, Fernando, abrazo enorme, gracias por su tiempo. Gracias a usted, a vos, Nacho, que más me lo abrazo. Muchísimas gracias. Ángel, ¿qué sería una buena ley proteccionista sobre derechos de autor? En sucesiones, digo, no sé, tengo un abuelo músico, y que tiene una sobra, no sé, yo la comparsita, inventemos. ¿Cómo protejo yo, como heredero, esas cuestiones? Bueno, en principio hoy, de acuerdo al criterio del heredero, ¿no es cierto? El autor, aún cuando haya cedido los derechos de explotación de la obra, siempre conserva los derechos morales de la obra. Pero esos son los derechos que conserva el autor, que por supuesto se transmiten a los herederos. Hay una discusión respecto de si se pueden ceder esos derechos o renunciar a esos derechos morales, pero en principio esos derechos los conserva el autor, esto es, el derecho a que determinada, no se haga, por más que hayan cedido los derechos a la explotación de la obra, que no se la explote de manera que el autor no quisiera que se lo haga, ¿no es cierto? Hay un control siempre del autor y de los herederos. Ahora, existiendo herederos, como ha dicho el doctor que los hay, los sobrinos, bueno, ellos son los que van a decidir sobre la obra de Borges. Hay un término, es el de 70 años desde el fallecimiento de Borges. Ok. Estos derechos los van a... Los derechos patrimoniales los van a tener... No se perderían. Pasan a... Pasan a otra persona. No, pasan a... Al dominio público. Exactamente. Al dominio público. Ahora, una pregunta, doctor. ¿Qué pasa en este caso si mañana los sobrinos quieren vender todo mañana, rápido, antes de que haya una ley? ¿La ley podría ser retroactiva e impedir todo eso? En principio no. En principio no. No podría impedir la ley los derechos que hoy ya tienen ellos. Las leyes son de aplicación inmediata, pero no pueden afectar derechos de propiedad que son de garantía de índole constitucional. Entonces, acá los derechos que ellos ya tienen sobre la obra, los derechos patrimoniales que tienen, yo entiendo que una ley posterior no se los podría quitar. Podría sí regular el uso de... o la forma de explotación o de acceso a una obra de un contenido cultural tan importante como es el de Borges, de modo tal de impedir que no se lo publique o que de alguna manera mediante la cesión de derechos se termine con alguna conculcación de derechos al acceso a la obra esa, ¿no es cierto? Me parece que puede regular eso, no quitarle los derechos patrimoniales a los herederos. Ángel, hasta donde los quiera contar y pueda contar. En términos generales, las herencias se dan en partes iguales entre herederos. ¿Cuántas peleas hay entre herederos que usted haya presenciado, que se haya leído un testamento y uno diga me durmió, me durmió, a mí me dejó el pájaro? A ver, el doctor comentaba hace un rato, nosotros tenemos una ley que es de origen continental europeo, seguimos la raigambre romana por la cual hay herederos que no pueden ser despojados de parte de la herencia. Esa porción de la cual los herederos no pueden ser despojados es lo que llamamos legítima. ¿Qué es diferente? Son los que el doctor algo habló. Son los herederos forzosos. Los herederos forzosos son los descendientes, los ascendientes y la cónyuge. A los descendientes no se los puede quitar de más de un tercio de la herencia. O sea, tienen una legítima de dos tercios. El cónyuge de un medio, los ascendientes de un medio. Quiere decir que uno por testamento puede disponer el resto de los bienes. Pero nunca esa porción que es reservada a los herederos. Tenemos una cultura y una raigambre jurídica muy distinta al derecho anglosajón. En el derecho anglosajón uno podría disponer por testamento de todos sus bienes. Aún teniendo hijos. En el caso de la señora Kodama no teniendo herederos forzosos, tiene herederos legales como aclaró el doctor, pero no herederos forzosos, ella podría haber dispuesto de la totalidad de sus bienes. Podría haber un testamento, todavía estamos en instancia de que aparezca un testamento en el cual ella haya, por supuesto el doctor la conocía personalmente y entiende que no hay un testamento, pero podría aparecer un testamento en donde ella haya dispuesto de la totalidad de sus bienes. Con relación a la pregunta que me hacías, ¿hay una planificación sucesoria en el país que cada vez se aplica más? Cada vez hay más intención de hacer testamentos para disponer de los bienes, sobre todo en patrimonios importantes o cuando no hay herederos directos como en este caso, en muchos casos para hacer obras de bien. Hubiera sido lógico que se hubiera dispuesto, que la señora Kodama hubiera dispuesto de este patrimonio tan importante cultural mediante un testamento. De todas maneras, en nuestra costumbre, el testamento no es de uso tan extendido como lo es en el derecho anglosajón por lo que decía, porque no hay... Hay proteccionismo, bueno. Exactamente. Por eso yo no tengo nada para dar, para no decepcionar. Ya te decepciono en vida. Ángel, muchísimas gracias por visitarnos. Por favor, un gusto. Te agradezco mucho.